Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar el por qué tu Wi-Fi se apaga por las noches. No sé si te ha pasado a ti que cuando estás usando el celular y te vas a ir a dormir, lo dejas, no sé, al lado en tu cadarcillo, al lado de tu cama o en tu mueble, y en la noche que te despiertas para ir a checar cualquier cosa, te tienes que esperar porque se desactivó el Wi-Fi. Lo quieres usar y resulta que no tiene Wi-Fi, entonces no te llegan las notificaciones. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues aquí te traigo la solución para que no se desactive el Wi-Fi por las noches y nos vamos rápido con el tutorial. Nos vamos a ir a ajustes que ya sabemos que sale en la pantalla principal, aquí está en la tuerquita, y si no, vamos a desplazar la barra de arriba para abajo, que es la más rápida, y nos vamos a meter en la tuerquita. Ahí en la tuerquita nos vamos a desplazar a la parte donde dice batería. Ahora, buscamos batería, como vemos aquí nos sale. Ya te había traído un tutorial parecido, pero no es el mismo, si tú ya viste el otro no es el mismo. Este lo que hace, como te digo, es para que no se te desconecte el Wi-Fi. Ok, nos vamos a ir a ajustes avanzados, y de ahí vamos a meternos en la opción que dice modo de espera optimizado. Este es el que te está haciendo todo el problema, por ejemplo, nos metemos modo de espera optimizado y nos sale modo equilibrado. Su dispositivo consume menos energía y reduce las notificaciones mientras usted duerme. Si le pones en modo de espera ultra, pues bueno, va a ser peor. Con eso solamente vamos a desactivarlo. Esta es la opción modo de espera optimizado, es decir, cuando el celular está en reposo, que normalmente lo toma batería como si el celular, como si tú estuvieras dormido, entonces lo que hace es apagarte todas las notificaciones Wi-Fi para que gaste menos batería. Ese es modo reposo para tu celular. Con esto vamos a hacer que tu Wi-Fi esté toda la noche conectado, y todo el tiempo que tú lo tengas prendido, conectado a la luz, cargándose, cualquier cosa, esté prendido. Ok, bueno, pues eso sería todo con el video de hoy. Espero te sirva. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sui, nos vemos para la próxima. Bye.